En este video vamos a realizar un sistema de login en Angular. La idea es que tenemos contenido que queremos solamente mostrar a usuarios que estén autenticados, por lo que vamos a permitir a nuestros usuarios registrarse en nuestra aplicación. Vamos a ir a Visual Studio a hacer esto. Estamos en Visual Studio y lo primero que vamos a hacer es que vamos a activar las autenticaciones. Vamos primero a crear la clase que representa a un usuario en nuestra aplicación. Vamos a ir a Models y vamos a crear un nuevo modelo. Vamos a agregar una nueva clase que se llama ApplicationUser. Esta clase va a heredar de IdentityUser. Vamos a importar el namespace correspondiente. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a modificar nuestro ApplicationDBContext para que herede de IdentityDBContext. Y como genérico le vamos a pasar la clase ApplicationUser que acabamos de crear. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a venir hacia nuestra clase Startup y vamos a configurar las autenticaciones de nuestra aplicación. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a venir a Configure Services y vamos a crear o vamos a agregar AddIdentity. Y también vamos a traer este namespace de acá y vamos a agregar los Default Tokens. Y luego vamos a agregar la autenticación como tal. Esta autenticación es la autenticación de JSON Web Tokens porque como sabes tenemos una aplicación de Angular y queremos que a través de los JSON Web Tokens podamos tener un mecanismo para indicar cuando un usuario está autenticado o no. Entonces con los JSON Web Tokens aquí los vamos a configurar tal cual hicimos en videos anteriores. Vamos a traer los namespaces correspondientes. Recordamos que tenemos que configurar una llave secreta así que vamos a hacer esto ahora mismo. Vamos a traer este último namespace y vamos a copiar esto y vamos a crear una llave. La llave yo os recomiendo tal cual hice en un video anterior que la guardemos en una variable de ambiente. Eso es importante porque las variables de ambiente no se guardan en tu control de versiones. Así no tienes el peligro de que si por alguna razón sin querer te equivocas y guardas en un repositorio público tu llave privada no cogerás el riesgo de que alguien la robe. Entonces vamos a hacer clic acá en el proyecto y vamos a presionar clic derecho y vamos a ir a propiedades. Vamos a ir a debug. Vamos a ver que aquí tenemos las variables de ambientes y aquí vamos a crear una nueva. Vamos a colocar la llave que acabamos de ver en nuestra aplicación y como valor necesitamos un valor relativamente largo así que yo voy a pegar este. Es importante que este valor sea relativamente largo como te decía porque tu aplicación puede mostrar un error si por ejemplo colocas una llave o un valor que sea algo así corto como 1, 2, 3 porque el sistema de seguridad de JSON Web Tokens requiere una llave con una complejidad de una longitud X. Y para eso entonces lo que hacemos es que colocamos un string aleatorio y relativamente largo como este que tenemos en pantalla. Vamos a grabar y vamos a cerrar esto y ya con eso ya tenemos nuestros tokens configurados de nuevo tal cual como vimos en un video anterior. Y lo último que necesitamos hacer acá es activar las autenticaciones a nivel del HTTP Pipeline. Bien, para eso lo que vamos a hacer es que vamos a agregar esta línea de código. Acá luego de Use SPA Static Files vamos a colocar Use Authentication. Ya con eso las autenticaciones en nuestra aplicación deberían estar correctamente configuradas. Lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a utilizar un Update Database para actualizar nuestra base de datos para que incluya las tablas de usuarios, roles, etc. Entonces vamos a venir al Package Manager Console y vamos a decir Update Database. Como podemos ver nos dice que no se han aplicado ninguna de las migraciones y esto sucede porque realmente olvidamos agregar la migración. Entonces vamos a decir Add Migration, Activo Autenticaciones, vamos a presionar Enter y como podemos ver se ha creado la migración y ahora sí podemos decir Update Database. Y ahora sí ha funcionado. Ahora sí vamos a SQL Server o Jet Explorer, vamos a ir a nuestra base de datos y vamos a ver que aquí ahora tenemos las tablas de ASP.NET Roles, ASP.NET Users en conjunto con nuestra tabla de dirección y personas. Así que efectivamente ya tenemos las autenticaciones activadas en nuestra aplicación. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a confirmar que nuestra aplicación sigue funcionando. Vamos a presionar Control F5. Aquí tenemos nuestra aplicación y vemos que está funcionando. Si vamos a Personas, vamos a ver que tenemos nuestras tres personas. Así que hasta ahora no hemos roto la aplicación. Vamos ahora a hacer que deje de funcionar. Lo que vamos a hacer es que vamos a proteger nuestro Personas Controller para que solamente una persona, un usuario autenticado pueda acceder a esta información que tenemos acá. Entonces vamos a regresar hacia Visual Studio y lo que vamos a hacer es que vamos a venir a Personas Controller y aquí vamos a colocar un esquema de autenticación de JSON Web Tokens. Entonces lo vamos a colocar acá, vamos a traer los namespaces correspondientes como siempre y ya con eso si regresamos hacia Google Chrome, vamos a ver que si refrescamos la página y presionamos F12, vamos a ver que ahora tenemos un error 401 on Authorize. Eso quiere decir que el usuario con el que estamos intentando hacer la petición HTTP al servidor no está autenticado y por tanto no tiene autorización para leer la información de las personas, pues esta se encuentra bajo las acciones de nuestro controlador de personas. Entonces, ¿qué podemos hacer para solucionar esto? Pues claro está, necesitamos autenticarnos con nuestro sistema de usuarios para que así podamos entonces acceder a esos recursos. Entonces lo primero que tenemos que hacer es trabajar a nivel del Web API para permitirle al usuario registrarse y loguearse, porque hasta ahora no tenemos esa funcionalidad. Esto que vamos a hacer ahora es exactamente lo que hicimos al principio de este curso, así que yo básicamente voy a copiar el código del Account Controller que hicimos. De nuevo, al inicio del curso cuando estábamos probando autenticaciones de Web API utilizando Postman. Vamos a regresar a Visual Studio para hacer esto. Vamos a venir a Controllers, vamos a crear un nuevo controlador, vamos a darle a Agregar, Controlador, vamos a hacer un controlador de API vacío, vamos a darle a Agregar y le vamos a llamar Account Controller. Aquí tenemos nuestro Account Controller, vamos a pegar este código, vamos a salvar y podemos ver que este controlador hace básicamente, lo que hace es que te permite crear un usuario, te da esta ruta HTTP para tu poder crear un usuario. El usuario, o mejor dicho, esta acción, lo que va a hacer es que va a recibir un UserInfo, que es básicamente una clase que contiene un email y un password, la cual vamos a crear ahora. Y además tenemos una acción que me permite loguearme, ya luego de que yo he creado mi usuario. Y por último tenemos el método BuildToken, que lo que hace es que me permite construir un token, el cual va a servir para cualquier usuario que cree una cuenta o que se loguee utilizando sus credenciales. Este token lo que hace es que, utilizando la misma llave secreta con la que configuramos nuestra clase Startup, va a generar un token que sea válido para que así pueda ser correctamente autenticado en nuestra aplicación. Este token, claro está, de nuevo, tiene que ser el mismo, o mejor dicho, esta llave que estamos utilizando acá, tiene que ser el mismo para poder encriptar el token para que este token sea válido. Y así podamos estar seguros de que este token vino realmente desde nuestra aplicación. Entonces vamos a crear la clase UserInfo, vamos a venir a Models y vamos a crear una nueva clase de nombre UserInfo y vamos a colocar las propiedades de Email y Password. Vamos a cerrar esto y ya aquí dejamos de tener este error y aquí también dejamos de tener este error. Como podemos ver entonces tenemos ya nuestro controlador que nos va a permitir crear una cuenta y loguearnos en esta cuenta. Entonces vamos a cerrar esto y ahora lo que vamos a hacer es que debemos trabajar con el frontend. Entonces, ¿qué es lo que tenemos por delante? Necesitamos crear un componente que nos permita registrarnos en nuestra aplicación. Ese componente también nos va a permitir, por un tema de hacer este tutorial un poco más corto, ese mismo componente nos va a permitir loguearnos en la aplicación. Necesitamos también colocar en el menú este nuevo componente para yo poder loguearme. Y claro, también tengo que dar una opción de poder desloguearme. Entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a crear un nuevo servicio. Este nuevo servicio lo que va a hacer es que va a encapsular las operaciones de crear un nuevo usuario, de loguear un usuario ya existente, de desloguear un usuario, etc. Entonces vamos a venir hacia el CMD o hacia la terminal y vamos a decir ng, vamos a decir account, account y vamos a presionar, vamos a decir drive run para que podamos visualizar que es lo que se va a crear. Básicamente va a ser un servicio que se va a colocar en una carpeta llamada account, el servicio se va a llamar account service, claro está. Aquí podemos ver esto, así que ahora vamos a coger el comando sin el drive run para que realmente ejecute la acción que deseamos ejecutar y ya se ha ejecutado. Así que lo que vamos a hacer es que vamos a venir acá, vamos a venir a client app, src, app, account, aquí tenemos el account service. Vamos a abrir el archivo de TypeScript y vamos a pegar este código y vamos a explicar qué fue lo que hicimos acá. Aquí tenemos el account service, esta es una clase la cual vamos a inyectar en cualquier componente que requiera utilizar lógica de creación de usuarios, logueo de usuarios o de verificar si un usuario está logueado o no. Lo primero que vamos a ver es que tenemos el API URL que es API slash account. Luego podemos ver que tenemos el método de crear un usuario, básicamente crear un usuario es simplemente enviar un a user info, que es una interfaz que vamos a crear en un momento, pero básicamente esa interfaz lo que hace es que tiene un email y un password. Entonces vamos a enviar esa información al método, a la acción slash create y en el caso de login es exactamente lo mismo, solo que lo vamos a enviar a slash login. Luego tenemos lo siguiente, cada vez que un usuario se autentique le vamos a dar un token. Ese token entonces el cliente lo debe de presentar cada vez que vaya a utilizar, cada vez que vaya a hacer una petición HTTP a nuestro web API. Entonces lo que tenemos que hacer es que de un modo u otro es importante que guardemos ese token para que el cliente pueda utilizarlo. Nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar local storage para guardar esta información. Entonces lo que estamos haciendo aquí es que vamos a guardarlo, vamos a guardar el token en token y vamos a guardar la expiración del token en token expiration. Más adelante vamos a ver cómo es que estamos guardando esta información porque aquí lo que estamos haciendo es simplemente obtenerla. Aquí tenemos la funcionalidad de logout, logout básicamente lo que va a hacer es que va a limpiar el local storage o por lo menos las entradas de token y token expiration. Y por último tenemos un método que se llama está logueado. Este método lo que hace es verificar si un usuario está logueado o no. Si está logueado devuelve true o verdadero, si no está logueado devuelve falso. Entonces lo primero que hacemos es obtener la expiración del token. Si vemos que este valor no existe entonces retornamos falso porque si no hay una expiración del token es porque no hay un token. Luego lo que hacemos es verificar qué hora es en este momento y convertimos el valor de la expiración del token en una fecha y verificamos si ya ha pasado la expiración del token. Si ya pasó entonces lo que hacemos es removerlo del local storage y retornamos falso y de otro modo retornamos verdadero. La idea es que un token tiene además del valor que identifica al usuario también tiene una expiración. La expiración lo que hace es que te dice bueno a partir de esta fecha este token, mejor dicho hasta esta fecha este token es válido. Quizás hasta mañana o hasta una semana o un mes. Si ya pasa de esa fecha entonces el token no es válido y necesitamos hacer que nuestro usuario vuelva a autenticarse en nuestra aplicación. Entonces ya con esto tenemos el account service en el cliente y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar un outguard como vimos en videos anteriores. Ahora para proteger nuestros componentes que requieren autenticación porque fíjate algo vamos a regresar a nuestra aplicación. Fíjate que si yo vengo hacia personas no pasa nada, simplemente me da un error de un authorize pero eso no es una buena experiencia de usuario. Yo preferiría que si una persona que no está autenticada intenta venir a este componente entonces automáticamente se le redirija hacia el componente que le permita poder registrarse. Entonces lo que vamos a hacer es que primero vamos a crear ese componente de registro, aunque lo vamos a crear vacío y luego vamos a hacer su formulario. Pero para poder hacer esa redirección primero necesitamos el componente de registro. Así que vamos a venir hacia el CMD y lo que vamos a hacer es que vamos a decir ng generate, vamos a darle a enter. Vamos a ver, ya hemos generado el componente, ahora vamos a crear el routeguard. Para crear el routeguard también necesitamos ir al CMD, así que vamos a volver acá y vamos a crear un nuevo servicio. ng generate services outguard. Lo que vamos a hacer es que este guard lo que va a hacer es que va a proteger cualquier componente que requiera una autenticación. Así, si una persona que no está autenticada intenta entrar a un componente, por ejemplo el componente de personas, va a ser redirigida hacia el componente de registro para que se loguee. Entonces vemos que ya esto ha culminado, así que vamos a venir acá. Vamos a venir hacia services outguard y vamos aquí a implementar, implements canactivate. La razón por la que vamos a utilizar un routeguard del tipo canactivate es porque este se va a ejecutar justo antes de que entremos al componente. Y ese es el momento ideal donde yo puedo determinar si el usuario tiene permiso de entrar al componente o no. Si tiene permiso, pues yo le doy luz verde para que entre. Sin embargo, si no tiene permiso, es decir, si no está autenticado, yo lo voy a redirigir hacia el componente de registrarse. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a pegar esto y aquí lo que vemos es que tenemos un método llamado canactivate, el cual esta interfaz nos exige que implementemos. Y aquí lo que estamos diciendo es si el usuario está logueado, entonces retornamos verdadero, retornamos verdadero porque eso significa que si el usuario efectivamente debe poder entrar al componente. Si de lo contrario, si el usuario no está logueado, entonces lo vamos a ayudar a navegar hacia el componente de register o de registrarse y vamos a retornar falso para indicar que él no puede entrar al componente al cual estaba intentando entrar. Entonces vamos a traer los imports y vamos a grabar acá. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a venir hacia nuestro AppModule para registrar esta nueva ruta. Vamos a venir hacia AppModule, vamos a venir acá abajo y lo que vamos a hacer es que vamos a crear un nuevo path. Aquí vamos a colocar nuestro Register Component y aquí vamos a colocar Register Login. Register Login y vamos a grabar y lo que vamos a hacer es que aquí en Personas Component vamos a utilizar canactivate y esto va a ser igual a un arreglo de servicios y aquí vamos a registrar AuthGuard Service. Vamos a grabar y ya con eso debería ser suficiente. Vamos a regresar hacia Google Chrome y vamos a ver que tenemos un error. El error es que no hemos registrado los servicios. Vamos a venir hacia Visual Studio y vamos a registrar los dos servicios que hemos creado, que acabamos de crear, que son el AuthGuard Service. Vamos a crearlo acá y también necesitamos el Account Service. Vamos a grabar y ahora vamos a regresar hacia Google Chrome. Si venimos a Personas, vamos a ver que hemos sido automáticamente redirigidos hacia Register Login porque no estamos autenticados. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que vamos a construir el componente de registro, pero primero vamos a colocar aquí a la izquierda en nuestro NavMenu el componente de registro. Vamos a regresar hacia Visual Studio para hacer esto. Vamos a venir hacia NavMenu, NavMenu HTML. Básicamente lo único que tenemos que hacer es pegar esos dos elementos de lista. Si te fijas lo que hace es que si el usuario no está loggeado, entonces le da la opción de registrarse. Y si el usuario ya está loggeado, entonces le va a permitir desloggearse. Vamos a venir hacia la clase NavMenu Component para implementar esta funcionalidad de determinar si el usuario está loggeado o no. Bueno, aquí necesitamos un constructor que me traiga el account service y el router. Y acá abajo necesitamos las dos funciones de logout. La función de logout lo que hace es ir al servicio y desloggear al usuario y luego lo redirige hacia la raíz de nuestra aplicación. Y la función está loggeado lo que hace es simplemente ir al account service y determinar si el usuario está loggeado o no. Vamos a grabar esto y vamos a ver en Google Chrome que ya tenemos esta nueva opción aquí a la izquierda. Como podemos ver, ya tenemos Register Login acá. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a construir este componente que al final lo único que va a hacer es un pequeño formulario que va a permitir al usuario colocar su email y su password. Y le va a permitir o registrarse o loggearse. Entonces vamos a hacer esto. Vamos a venir hacia Visual Studio. Y lo que vamos a hacer es que vamos a venir hacia Register, Register Component. Vamos a pegar el código HTML. Básicamente, como te decía, esto es un simple formulario con dos campos. Un campo email y un campo password. Esto es exactamente lo que hicimos en el componente de Personas Form, donde colocamos un formulario para que el usuario pudiera crear una persona. Y aquí al final tenemos los botones Loggearse, Registrarse y Cancelar. De nuevo, por un tema de brevedad, estamos colocando las opciones de Loggearse y Registrarse una al lado de la otra. Pero típicamente tú tendrías esto en distintos componentes. Vamos a salvar. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a venir hacia la clase y vamos también a pegar esa implementación. Como podemos ver, ya aquí tenemos el código. Básicamente lo que estamos haciendo es utilizar un Form Builder para construir el Form Group del formulario, que tiene solamente dos llaves, email y password. Tenemos una función de Loggearse. La función de Loggearse lo que hace es que va a Account Service, manda el User Info. Y al final lo que hace es que ejecute una función llamada Recibir Token, porque cuando nuestro usuario se registre o se logue de nuestro servicio, va a recibir un token y ese token hay que guardarlo. En este caso yo lo estoy guardando, como te decía, en el Local Storage. El token lo estoy guardando en Token y la expiración del token en Token Expiration. Y luego navegamos al usuario hacia las raíces de nuestra aplicación. Además, tenemos el método Registrarse, que hace básicamente lo mismo que Loggearse, lo único que utiliza la función Create. Lo que se nos ha olvidado hacer desde hace un tiempo es crear esta interfaz a User Info, así que vamos a hacer eso ahora mismo. Podemos venir acá, podemos darle a Agregar y darle a New Item. Lo que queremos es crear un archivo de TypeScript. Vamos a darle acá y le vamos a llamar User Slash Info y vamos a pegar este código. Básicamente es una interfaz con dos elementos, email y password, ambos strings. Y ya esto debería hacer desaparecer este error que teníamos acá. Ya con esto ya podemos registrar un usuario, así que vamos a intentarlo. Vamos a venir hacia Google Chrome y aquí ya vemos que tenemos nuestro formulario. Yo voy a colocar un email y vamos a colocar un password. Es importante que coloques un password relativamente complejo porque, al menos por defecto, los passwords de ASP.NET requieren cierta complejidad. Es decir, por ejemplo, el password 123456 no es válido, sino que tú debes de colocar un password con símbolos no alfanuméricos o mayúscula y minúscula y números. Yo tengo en pantalla un password que es válido, que es el que yo típicamente uso. También tú puedes, claro, está configurar. Tú puedes configurar, como vimos en videos anteriores, el servicio de autenticación de ASP.NET para flexibilizar los passwords que se nos permite utilizar. Pero por ahora basta con simplemente colocar un password como el siguiente. Yo vengo a account service y yo lo tengo copiado por acá. Bien. Este es un password que tiene mayúscula, minúscula, números y un signo de exclamación al final. Ahora yo vengo hacia Google Chrome y yo utilizo este password y yo le puedo dar a registrarse. Y podemos ver que yo he sido debidamente autenticado. Fíjate que ahora aquí me sale logout. Fíjate que si yo le doy a logout, ahora me sale register login. Entonces cuando yo estoy autenticado sale logout y cuando no estoy autenticado sale registrarse o loggearse. Le volvemos a dar, volvemos a colocar las credenciales, pero ahora yo le voy a dar a loggearme porque ya yo estoy registrado. Vamos a darle de nuevo y vamos a ver que efectivamente ya me estoy loggeando porque aquí dice logout. Así que ya yo estoy autenticado. Y fíjate que acá yo tengo que estoy colocando el token. Este es el token de JSON Web Token, el cual vimos en el video de Web API donde nos estábamos registrando a través de Postman. Entonces, ¿terminamos? No. Falta un último paso. Que si prestaste atención en el video de Postman y Web API ya tú sabes cuál es. Vamos a venir a personas. Vamos a ver que todavía tenemos unauthorized. Pero qué raro porque ya yo estoy autenticado. Lo que sucede es que a pesar de yo estar autenticado, cuando yo estoy haciendo la petición HTTP, yo no estoy enviando el token. Y eso es algo que yo tengo que hacer. Recuerda que necesitamos utilizar la cabecera Authenticate y necesitamos enviar el bearer espacio el token. Entonces vamos a hacer esto. Pero, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, fíjate, hay varias formas. La primera, la cual yo no recomiendo para nada, es que vengamos para acá a Visual Studio. Vamos a venir, por ejemplo, a Personas Service. Vamos a venir a Personas Service. Y vamos supuestamente a colocar aquí en la cabecera de HTTP, vamos a colocar el Authenticate Better Token. Esto no es bueno. La razón por la que esto no es bueno, es porque tú vas a tener varios servicios que van a comunicarse con tu web API. Entonces tú quieres centralizar esta lógica de que, si yo voy a comunicarme con el web API, yo quiero colocar el token en esa petición HTTP. Para así, si yo tengo 2, 3, 4, 20 servicios, todos puedan alimentarse de esta funcionalidad. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cómo yo puedo, cada petición HTTP que salga de mi aplicación de Angular, aplicarle una funcionalidad? Esto ya lo vimos. Esto es un interceptor. Recuerda que tenemos un interceptor el cual intercepta todas las peticiones HTTP que estamos realizando y las está loggeando en el log. Fíjate que aquí en Services tenemos este log interceptor, que lo que hace es que cada vez que llega una petición HTTP que se originó de nuestra aplicación de Angular, la está loggeando en la consola. Esto lo utilizamos típicamente para fines de debug. Lo que vamos a hacer es que vamos a crear otro HTTP interceptor. Sin embargo, este lo que va a hacer es que va a tomar la petición HTTP antes de que salga, la va a clonar y le va a agregar la cabecera que indica que yo soy un usuario autenticado. Es decir, que va a enviar el token a través de la petición HTTP. Y esto hace que dicho interceptor va a funcionar en todos los servicios que tú tengas en tu aplicación. Así no vas a tener que estar repitiendo código entre distintos servicios. Entonces, vamos a hacer esto. Vamos a venir hacia el CMD y lo que vamos a hacer es que vamos a decir ng-generate-service-services y le vamos a poner a este. Le podemos poner auth-interceptor. Y ahora vamos a venir hacia Visual Studio, ya esto ha culminado. Vamos a decir auth-interceptor. Y vamos a pegar este código. Vemos que este código hace lo siguiente. Implementa HTTP-interceptor, lo que indica que este servicio va a ser un interceptor de HTTP. Y lo que vamos a hacer es que vamos a decir, vamos a buscar el token en el account-service. Fíjate que lo estoy inyectando a través del constructor. Obtengo el token. Tomo el request. El request yo no lo puedo modificar, así que yo tengo que clonarlo. Entonces yo digo request.clone. Y le pongo un header. Y fíjate que en el header yo estoy indicando que vamos a colocar una cabecera de autenticación. Y vamos a decir que su valor va a ser igual a better, espacio. Y vamos a colocar el token acá. Y luego lo que vamos a hacer es que vamos a enviar al handle el nuevo token, perdón, el nuevo request que hemos clonado. Y ya con eso, cada petición HTTP que salga de mi aplicación de Angular va a tener esta cabecera que va a indicar si el usuario está autenticado o no. Y ya con esto yo puedo venir hacia Google Chrome. Y vamos a ver que ahora si salgo y entro por acá, vamos a ver que todavía no funciona. Y no funciona porque no lo hemos registrado. Olvidamos registrarlo en el AppModule. Vamos a venir hacia Visual Studio, hacer este último paso. Vamos a venir hacia el AppModule. Recordamos que siempre los servicios tenemos que registrarlos. Entonces vamos a ver acá. Fíjate como acá tenemos registrado el servicio de que loguea las peticiones HTTP. Yo voy a hacer esto mismo. Yo voy a copiar acá. Voy a pegar. Lo único que aquí yo voy a colocar Auth Interceptor. Y vamos a grabar. Y ya con eso mi nuevo interceptor de HTTP ya debe estar registrado. Vamos a regresar hacia Google Chrome. Y ahora vemos que ya está funcionando. ¿Por qué? Porque el interceptor de HTTP está enviando el token hacia el servidor. Entonces si yo me deslogueo, yo puedo venir acá. Yo puedo utilizar mi aplicación. Pero cuando yo vengo a personas que tiene el Route Guard que indica que yo tengo que estar autenticado. Yo voy a ser automáticamente redirigido hacia mi formulario. Si yo vengo acá y pongo mis datos. Vamos a asegurarnos de colocarlos bien. Loggearse. Y ya estoy loggeado. Y si le doy a personas, ya nuevamente puedo seguir utilizando nuestra aplicación. Y pues en este video hemos aprendido a implementar un sistema de autenticación con Angular. donde nos aprovechamos de conocimiento que ya teníamos de un tutorial anterior. Donde ya habíamos tenido la capacidad de registrarnos en un web API a través de Postman. Solo que esta vez utilizamos Angular para realizar esta tarea. Y además vimos cómo podemos utilizar Route Guards. Con específicamente el CanActivate. Para yo poder proteger un componente que yo no quiera que se ejecute cuando el usuario no está autenticado. Y claro, también vimos cómo utilizar el HTTP Interceptor para siempre colocar el Authorization con el Better Token. Para que así todos mis servicios que se comuniquen con mi web API puedan colocar el token. Si el usuario está autenticado. Para que así pueda ver la data la cual se supone que debería poder ver. Con este video terminamos la serie de tutoriales de Angular con .NET Core 2.0. A partir del próximo video empezamos con ASP.NET Core 2.1 que salió hace unos días. Y vamos a hablar de algunas de las nuevas capacidades de ASP.NET Core 2.1. Muchas gracias.